Que aquí pudo marcar su gol, Rochina, Rubén Rochina desaprovechó Ante el Real Madrid y ante el Celta, ya rozó el gol Aunque fue durante unos pocos minutos y en la segunda parte, en ambos partidos, vimos de nuevo al mejor Rochina Isaac Saxés le pone esa pelota a Rochina que acaba enviando fuera por mil Dos actuaciones que terminaron con un premio de su entrenador Con el número 23, Rochina Contra la Almería recuperaba la titularidad y en la posición que más le gusta, como segundo delantero Había que cambiar la dinámica y él lo sabía, su equipo lo necesitaba Y desde el inicio estuvo muy participativo Por el centro, o cayendo a banda, centrando o tirando Por momentos llevó el peso ofensivo del equipo y la mayoría de las veces era el blanco de los defensas rivales De sus botas pudo salir el gol de la victoria Un centro medido desde la banda izquierda fue a la cabeza de Córdoba Pero el remate del colombiano salió rozando el palo Se acababa el partido y lo que empezó teniendo muy buena pinta, comenzó a tornarse de negro Primero Rochina vio la amarilla, tras protestar una decisión de Liniere en un fuera de banda Y después terminó lesionándose en un disparo desde fuera del área El delantero sintió un pinchazo en el abductor Y tuvo que retirarse poniendo punto final a la superioridad numérica de su equipo Parecía que iba a ser su día Y aunque ofreció un aire fresco al Granada No fue suficiente para romper la racha negativa de su equipo ¡Suscríbete al canal!